Las cuatro nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia anulan la totalidad del plan Seraldo de Ordenación Municipal que aprobó definitivamente la Consellería de Política Territorial el 29 de abril de 2003 e instancias del Gobierno Municipal de Manuel Cabezas que lo había impulsado. Las cuatro consecuencias de otros tantos recursos contenciosos administrativos planteados por sociedades y particulares han sido redactadas por el mismo Tribunal, Juan Carlos Trillo, José Antonio Méndez y José María Rojo, el que también estimó el pleito planteado por Óscar Santalices a propósito del cambio de planos que se produjo entre la aprobación inicial del plan y su exposición pública y ATL Urbanística referente a la ausencia de un informe que ha de regir las necesidades de establecimiento de redes públicas de telecomunicaciones. Precisamente las cuatro resoluciones llegadas al Consello echan abajo el plan por ese motivo, suficiente para anularlo según indican los propios magistrados, pese a que se desestiman otras alegaciones que aportan los recurrentes. Los recursos los plantearon la sociedad anónima Caracochas, ATL Urbanísticas, Olga Rodríguez González y Manuel Valentín Álvarez, todos ellos por la falta de diversos informes, tales como los de impacto ambiental, del secretario municipal y del interventor, o sectoriales como los de patrimonio, carreteras, aguas o telecomunicaciones. Conocidas las cuatro nuevas sentencias, los servicios jurídicos del Consello evaluarán ahora si conviene interponer otros tantos recursos de casación ante el Tribunal Supremo. El Consello ya anunció formalmente su intención de presentar dos, contra las dos primeras resoluciones, teniendo en cuenta que con que uno de los ya presentados no sea admitido a trámite, la sentencia anulatoria se convierte en firme y el planamiento de la ciudad queda anulado definitivamente.